Hola amigos, bienvenidos a este segmento, a esta playlist que vamos a estar desarrollando donde podemos nosotros aprender de las ventas y de los negocios veremos que las ventas y los negocios están en todas partes inclusive si nos dedicamos a ver una serie, vemos una película con nuestros amigos, familiares ahí va a estar algún aprendizaje de ventas que nosotros podemos tomar así que no te lo pierdas, vamos a ver como primer capítulo del Titanic principalmente en esta escena lo que vamos a ver es al dueño del barco el señor Ismay que está conversando con el capitán y está intentando realizar una negociación así que vamos a esta escena y al final vamos a hacer un pequeño análisis rápido donde vamos a poder aprender a cómo podemos realizar una buena negociación así que vamos allá ¿Aún no enciende las últimas cuatro calderas? No, no es necesario, llevamos un excelente tiempo La prensa conoce el tamaño del Titanic, quiero que se maravillen con su velocidad que publiquen algo novedoso El primer viaje del Titanic debe ganar los encabezados Señor Ismay no quisiera forzar las máquinas hasta que estén apropiadamente aclimatadas al uso Sé que soy solo un pasajero, dejo a su amplio criterio lo que es mejor Pero qué glorioso sería terminar su último viaje llegando a Nueva York el martes en la noche y sorprenderlos, ganaríamos dos encabezados Se retiraría con honores, EJ Buen hombre Bien, aquí podemos ver cuatro aspectos importantes y que es lo que nosotros te queremos compartir Cuando vemos que están empezando la negociación el señor Ismay, que es el dueño del barco quiere presionar al capitán para llegar un día antes a su destino por lo tanto le menciona que si pueden forzar la maquinaria para poder llegar anticipadamente a su punto de destino Llevamos un excelente tiempo La prensa conoce el tamaño del Titanic Quiero que se maravillen con su velocidad Que publiquen algo novedoso Cuando nosotros queremos convencer a alguien de que haga algo ya sea en la venta o en alguna negociación el primer error que nosotros cometemos es convencerlo bajo nuestros puntos de vista y ahí es donde está la parte incorrecta El segundo punto que nosotros podemos ver y que esta persona, el dueño del barco va a hacer la corrección es que desliga sus intereses y empieza a posicionar qué es lo que va a recibir la otra persona Entonces es importante que cuando nosotros estemos en un proceso de negociación tengamos que mencionar cuál es el beneficio que va a obtener la otra persona Pero qué glorioso sería terminar su último viaje llegando a Nueva York el martes en la noche y sorprenderlos Ganaríamos dos encabezados Se retiraría con honores EJ Otro aspecto importante en una negociación cuando estemos conversando con nuestros clientes que nosotros podemos colocar nuestra silla a un costado de la persona ¿Por qué? Porque si estamos enfrente pues estamos en una posición de confrontación Son detalles mínimos pero que pueden tener un impacto positivo si nosotros le prestamos atención Llevamos un excelente tiempo La prensa conoce el tamaño del Titanic Quiero que se maravillen con su velocidad Que publiquen algo novedoso Y el punto 4 es lo que hace el dueño del barco el señor Isme que se separa de la situación mencionando que solo es un simple pasajero y que deja a su amplio criterio lo que es mejor Entonces esta persona se desliga de la situación y del problema y empieza a hablar y a conversar sobre los beneficios que va a obtener la otra persona Sería el capitán que sería ya estatus, prestigio como el mejor capitán, etc. No quisiera forzar las máquinas hasta que estén apropiadamente aclimatadas al uso Sé que soy solo un pasajero Dejo a su amplio criterio lo que es mejor Así que si nosotros le prestamos atención a estos aspectos son detalles importantes que nosotros podemos aprender en una negociación, en una venta y que precisamente si nosotros le prestamos atención podemos tener una mejoría en nuestras ventas Así que cuéntame un poquito si te gustó dale like a nuestra playlist dale like al canal compárteselo a algunas personas a tu jefe, a tus compañeros de trabajo seguramente les servirán Esto sirve si nosotros vendemos casas, apartamentos, vehículos si tenemos a las otras personas en frente si nosotros vendemos seguros esto definitivamente que les va a servir ¿Qué otra película te gustaría que analizáramos? Y vamos al siguiente